Javier Milei y Fátima Flores están en pareja. Este lunes, en su columna en La Nata Sin Filtro, Marina Calabró aseguró que Javier Milei está en pareja con Fátima Flores. La periodista de espectáculos afirmó que el candidato a presidente por la libertad avanza y la artista están juntos desde hace 45 días. Estamos en condiciones de confirmar sin potencial porque hablamos con las dos partes y ambas nos confirmaron la información. Las dos blanquearon al instante, así que estamos en condiciones de decir que se ha formado una pareja. Están de novios Javier Milei y Fátima Flores. 540 es Fátima Flores. En el discurso de agradecimiento de los votos, el 13 de agosto a la noche de Milei, le agradeció a su hermana, a sus perros, a los hijos de cuatro patas y a la 540, una suerte de código encriptado para referir a Fátima. Bueno, naturalmente, también siempre es muy importante el rol de los afectos, el rol de los amigos, el rol de 540, que algún día lo sabrán. 180 más 180 es 360. Eso deja inmersa a toda la política en el discurso anticasta. Y 180 es la transformación. Esto lo acordaron entre los dos. Lo que omitió decir es que esto fue creado con y por ella. Porque para Fátima, el 540 son tres etapas de cambio de 180 grados. Ellos se conocieron en el programa de Mirta Legrán, el 3 de diciembre de 2022. Es muy lindo habernos encontrado. Nos hacemos mucho bien. El tiempo vuela cuando estamos juntos. Es muy reciente, pero tenemos una conexión espiritual de otra dimensión. Es un caballero, súper cariñoso. Realmente es un excelente ser humano, además de muy inteligente. Confesó la humorista. Por su parte, el libertario también confirmó la relación. Me dijo que el domingo de las elecciones, antes de ir al búnker, estuvo con ella. Ya hicieron una primera tímida salida a un lugar escondido, medio cerrado, en complicidad con el dueño para que no los alcancen las cámaras. ¿Fátima Flores podría ser la primera dama de Argentina? ¿Qué pasó con Viviana Canosa? Se quedó con las ganas. No. 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 Gracias.